Vamos a ir a otro tema que nos va a estar hoy concentrando con toda la atención porque se ha llamado Superlunes lo que va a suceder hoy en el Congreso Nacional. Hoy en la sala va a haber dos proyectos. El que fue enviado por el gobierno la semana pasada, se acuerdan ustedes que se ha llamado el quinto retiro acotado. Y eso por una parte y el otro el que ya se había dado a conocer y se había rechazado en la Comisión de Constitución. María Paz Ortiz nos va a contar de este Superlunes en el Congreso, como se ha denominado por lo mismo, por estas dos iniciativas que entran. La iniciativa acotada del gobierno y el que ya venía rechazado en la Comisión de Constitución. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Mucho frío? Hola, Ferencia. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, está bien. El lado, la verdad. Pero hoy día es clave. Hay energía porque si hablábamos todas las semanas anteriores de que era una semana clave, esta es la más clave de las claves. Básicamente, porque claro, hoy día se votan ambos proyectos de retiro. Claro, entonces hay harta expectación por lo que va a pasar, por lo que van a decidir los parlamentarios. Y además también por parte del gobierno, entendiendo el momento crítico que estamos en términos económicos, con la inflación, cómo está. Y como han advertido que un quinto retiro podría entonces empeorar mucho nuestra situación. Pero, claro, ayer hablaba de las ministras porque de alguna forma el gobierno está concentrado en convencer todavía. Esa es la técnica que están usando. Ayer el ministro George Jackson lo decía en los diarios. Decía, nuestra estrategia por ahora es persuadir. Eso es lo que vamos a hacer hasta ahora. Se les preguntaba incluso si iban a recurrir, por ejemplo, a un TC. Pero él decía, hasta ahora queremos persuadir en que los diputados prefieran nuestro proyecto acotado. Que, claro, permite un retiro solo para el pago de deuda. Son seis las opciones en las que la gente puede optar. Y no habría un traspaso, no hay un dinero flotando de alguna forma, sino que, eso se llaman activos. No habrían activos, sino que sería un pago de deuda de manera automática a la institución a la que se adeuda. Dicen que eso podría ser una forma, a lo mejor, más responsable de hacerlo. Escuchemos a las ministras de Trabajo y a la ministra Vallejo también, porque estaban hablando un poquito de eso. De lo que quieren hacer, de convencer y también cuál sería la mejor opción. Hemos tenido bastantes reuniones y las seguiremos teniendo en todo lo que sea necesario. Porque para nosotros como gobierno es evidente que debe realizarse un quinto retiro que sea responsable con la realidad económica que vivimos. Hay más de cuatro millones de personas en nuestro país que no tienen casi fondos previsionales. Además, hay una necesidad de las familias de poder disminuir su nivel de agobio producto del endeudamiento. Y por eso, con miras a los efectos que podría tener esto en la inflación y a la larga terminar perjudicando a las familias que son precisamente de más escasos recursos, hemos propuesto este quinto retiro como una alternativa responsable al otro proyecto de ley que se había presentado. Los retiros son medidas contingentes desesperadas, no buenas políticas públicas. Y quien haga de esto una política pública permanente como única política para ofrecerla al país es insistir en la lógica del ráscate con tus propias uñas, que es una lógica muy no ligera. Entonces, lo que estamos tratando de hacer bajo un programa de transformaciones es atender a la recuperación inclusiva, que la gente tenga salarios y empleos estables, atender a la situación de deuda, y entendemos ahí que no simplemente deudas, estamos hablando de gente que está sobreendeudada, y que golpea principalmente sectores vulnerables y sectores medios. Y estamos tratando también de abrir paso a reformas estructurales. Explicar, más allá de los argumentos que entregan las ministras, que eran a quienes escuchábamos, van a ingresar estos dos proyectos y ambos hoy tienen que ser despachados porque los dos están con sumurgencia. Ahora, lo que necesitan para ser votado es distinto cada uno, porque el otro que había sido rechazado por la Comisión de Constitución necesita 93 votos o más para ser aprobado y el otro necesita 78 porque además tiene un elemento de seguridad social y eso permite que tenga menos votación, quizás para, o se requiera menos votación. Lo importante es que ambos sí deben verse sí o sí durante esta jornada hasta total despacho. Claro, parte de este debate a las tres frecias y, o sea, uno debe aprobarse, uno pasaría a comisión y el otro pasa al Senado, o sea, son instancias distintas a las que van a llegar, por lo tanto, el ministro Jackson, por ejemplo, advertía que va a ser, o sea, en ningún caso se pueden aprobar ambos, porque sería como, hay materias constitucionales que complican el tema, pero claro, necesitan votaciones distintas, eso de alguna forma ayuda al gobierno en su proyecto, pero también está difícil el debate, incluso de los partidos que deberían estar del lado del gobierno para la votación. Estaban, por ejemplo, los diputados Calixto y Tapia, había unos que decían que aprueban lo del gobierno, otros dicen que encuentran insuficiente lo que aportó el gobierno, que no se abrieron al debate, entonces son bastante críticos de la acción que tomó y del proyecto en sí, entonces va a ser una votación yo creo que muy tensa, porque hay muchos que también decían, yo no voy a revelar cómo voy a votar hasta este lunes, cuando empiece la votación a las tres de la tarde, así que vamos a escuchar a los diputados y el debate en torno entonces al proyecto del gobierno. Por esa gente yo creo que nosotros debemos tener la sensibilidad de votar por este quinto retiro para entregar una válvula de escape, para entregar una salida a personas que están muy desesperadas y eso nosotros lo vemos y lo palpamos cuando pasamos por las calles, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a una feria, cuando vamos a un campo deportivo, es lo que nos pide la gente. Desde la democracia cristiana estamos más bien proclives a aprobar mayoritariamente el quinto retiro de fondos de pensiones de iniciativa parlamentaria, es decir, el quinto retiro sin letra chica. Nos parece que la propuesta que ha hecho el gobierno es muy restrictiva y va a tener serios problemas de aplicabilidad. Además lamentamos que el gobierno no haya tenido la voluntad de diálogo con todos los sectores políticos porque nosotros estamos convencidos que la propuesta parlamentaria permitía también abrir la discusión de fondos respecto a la reforma de pensiones. Junto con ello también la garantía de permitir que los fondos son de las personas y son inexpropiables. A las 3 de la tarde entonces, María Paz, hoy comienza esta discusión que ya lo decíamos porque tienen que estar cumpliendo el plazo de discusión de una semana. Por tanto, vamos a tener hasta total despacho, seguramente desde las 3 de la tarde, con muchísimos debates en el Congreso durante la tarde y puede extenderse hasta entrada a la noche incluso. Claro, y lo otro que sorprende es que los diputados que dicen que van a votar por ambos, van a aprobar a ambos. Y eso es bastante complejo porque de alguna forma el que no se decían tampoco ayuda mucho. Hablábamos recién de cuánto necesita cada proyecto y que los diputados digan bueno, yo voy a aprobar a ambos. También es complejo, hay que entender también que llevamos dos años de pandemia y los retiros fueron una solución hace dos años. Y también deberíamos esperar que entonces el debate vaya avanzando y vaya haciéndose más responsable también respecto de las ayudas. El gobierno entregó 21 propuestas, a lo mejor eso también se puede mejorar, claro, pero también es importante entender que no podemos estar eternamente recurriendo a los retiros de fondos previsionales, eso también afecta directamente a la gente y es complejo, lo han advertido también mucho desde el punto de vista de la inflación, pero también habría que entonces ir aportando al debate y a que la gente deje también de rascarse con sus propias uñas porque son sus dineros, claro, pero la idea es que eso también les sirva en algún momento en su vejez. Pero vamos a escuchar al diputado Ila Vaca del PS que decía, claro, que él va a votar a favor de ambos retiros. Voy a aprobar el día lunes el quinto retiro, así como lo dice la Comisión de Constitución, porque creo que es necesario atender las necesidades urgentes de la ciudadanía de nuestro país. Respecto al proyecto del gobierno, también lo voy a apoyar, pero en particular por dos temas que a mí me hacen suficiente razón para poder apoyarlo. Uno, el tema de las pensiones de alimentos adeudadas a miles de mujeres por los papitos corazón. Y dos, en la ampliación del seguro de cesantía. Pero creo que es necesario desarrollar cambios urgentes en la propuesta del gobierno, en particular aquellos destinados al pago de deuda financiera. Ahí estaba entonces el diputado Frese. Hoy día también decíamos que es el día clave de los claves, porque además el gobierno advirtió que hoy día también va a ingresar este proyecto que hace inconstitucional, perdón, el retiro, o sea, la expropiación de los fondos previsionales de las personas, que era un compromiso que de alguna forma le hizo suscribir la UDI. Decían, no vamos a votar por el proyecto del gobierno de este retiro agotado, si es que ellos no ingresan esto y no aseguran que entonces a la gente no se le va a expropiar sus fondos de pensiones. El gobierno entonces se comprometió y hoy día dicen que lo van a ingresar, así que también va a haber que estar pendiente de eso, porque seguramente de eso también dependen los votos de la UDI y también a lo mejor de otras bancadas que puedan sumarse a este compromiso. Pero escuchemos lo que decía la oposición también, porque ellos decían que había unos comprometidos con el retiro del gobierno, otros insisten entonces en el quinto retiro del 10%. Escuchemos. Tenemos nosotros una tarea muy importante como parlamentario, a ver si volvemos a recuperar nuestro prestigio y volvemos realmente a legislar, aunque cueste, aunque duela, para el bien futuro de las personas. Y yo creo que el presidente Gabriel Boric demostró ser un muy buen líder electoral y ahora le toca demostrar qué tan líder político y qué es capaz de alinear a toda su coalición en este tipo de proyectos. Yo creo que él mañana se juega una carta tremendamente importante de mostrar su liderazgo. Por ahora no estamos apoyando y no vamos a apoyar el del gobierno. El de quinto retiro va a depender de lo que haga el gobierno respecto a la inexpropiabilidad. Para nosotros es muy importante garantizarle a los chilenos que ni este gobierno, ni el siguiente, ni el siguiente van a echarle mano a los votos de los trabajadores. Eso es de cada chileno. Se lo ganó con el suerte de su frente y nosotros lo vamos a defender. Ahí estaba el debate entonces, Férez, y vamos a ver qué va a pasar. Comienza entonces a las tres la votación y hay un punto importante que mencionaba la senadora Rincón. Decía, es importante ver qué va a pasar y cómo demuestra el liderazgo también el presidente. Era algo que se decía hace varias semanas también que esta iba a ser la primera gran prueba, a ver si él logra entonces alinear a los partidos que están supuestamente dentro de la coalición de gobierno a ver qué va a pasar entonces hoy día en el Congreso. Va a ser de seguro un debate interesante que se va a extender por muchas horas. Decían que por lo menos hasta las 11 de la noche. Sí, vamos a estar en un ratito más con el presidente de la Cámara, Raúl Soto. Él ha dicho lo importante es sacar además en ambos proyectos las votaciones más allá de que tiene que ser así hoy, pero para terminar con la incertidumbre que muchos chilenos seguramente tienen también por estos quinto retiro. La Cotao y el otro que ya venía en la cámara. Nos vemos en un rato más. Cota, que estés muy bien. Buenos días. Nos vemos. Buen día.